Bienvenidos amigos del canal, siempre nos ha dicho de pequeño los padres que no está bien en espiar detrás de las puertas en este caso detrás de una puerta donde se está bañando una chica siendo chico pues está también muy feo en este caso es lo que le ha pasado a Cristina Porta y es que Luca Onestini creo que le estaba dando un gel o algo así que le había pedido y bueno Luca intentó entrar directamente ella estando totalmente desnuda y ya luego una vez habiéndole dicho Cristina Porta ya está ya te puedes ir no sé qué estoy desnuda encaja o cierra y él por el filito se queda como mirando espiando a ver si podía ver algo y claro pues Joaquín Prat aunque con un poco de broma sí que es verdad que ha dicho que hombre que eso no se hace no hace falta que lo diga Joaquín Prat eso no se hace realmente espiar a alguien que se está bañando te haya o no te haya pedido algo no significa o no te da derecho a espiarle a ver si puedes ver parte de su carne digámoslo así así que nada bueno todo queda en una mera anécdota que bueno en fin no lo deja en buen lugar evidentemente porque una cosa es hacerle un favor y darle lo que te pida no y otra cosa es quedarte mirando la verdad que está feo Luca ahí no Luca ahí ha metido la pata así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo